El diario que le da en su nota de ocho columnas, que es el diario Milenio, a otros temas le da un cambio, un giro totalmente a la información y es que tiene como nota principal sobre la alerta por el asesinato de supervisor y es que el asesinato de Jorge Nájera García, supervisor en Guerrero, encendió los signos de alerta del INE y el consejero Marco Antonio Baños reconoció la urgencia de mejorar las condiciones de seguridad para más de 36 mil empleados del país. En entrevista, el también presidente de la Comisión de Organización y Capacitación dio a conocer que ya se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y que trabajan en coordinación con autoridades judiciales estatales para investigar las causas del ataque de los balazos. Es la nota principal del diario Milenio con respecto a este tema también importante de las agresiones que se están viviendo en cuanto al proceso electoral que ya alcanzó también al INE.